Buenas tardes, WordPressers. Buenos días, buenas noches allá donde estéis. Bienvenidos al segundo día de esta fantástica WordCamp España Online 2020. Ayer fue un día espectacular, con un montón de grandes momentos, grandes charlas, y hoy no va a ser menos. No os voy a entretener mucho porque tenemos con nosotros al primer ponente de la jornada en este track B, el gran José Javier Peleato. Pero antes de presentarle, un par de recordatorios, ¿vale? Recordad que podéis escribir vuestras preguntas en el chat de YouTube, pero os recomendamos que lo hagáis en los 5 últimos minutos de la charla para que así podamos rescatarlas, ¿de acuerdo? Y otra cosa, las charlas quedan todas grabadas. En unos días estarán en WordPress TV, WordPress.tv, pero si queréis ver el stream de lo que ocurrió ayer, podéis ir a la página de la WordCamp Spain y en el menú, programa, vídeo días previos, y ahí podéis verlo. Y nada, vamos adelante con José Javier. José Javier es organizador de la comunidad WordPress en Zaragoza. Se define como una persona adepta al conocimiento libre y gratuito, apasionado del pixel perfect, del clean code, trabaja como full stack developer PHP y JavaScript. Y por todas estas palabras, pues, ya sabéis que estamos ante una charla un poco técnica. Así que viene a hablarnos de Lando, una herramienta para crear entornos en local de manera fácil y cómoda. Así que vamos con ello. Todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas a todos. Y bienvenidos a esta primera charla del segundo día de la organización. Bienvenidos a la ponencia de la herramienta Docker Human Friendly Lando. Trabajar en local es una responsabilidad en el desarrollo web. Antes de comenzar, estoy bien nacido, ser agradecido y me gustaría dar las gracias a la organización WordCamp España por dejarme formar parte de este pedazo de congreso que están haciendo y han organizado ya todas las personas que hay detrás haciendo un excelente trabajo. Ya me ha presentado el compañero, me va a presentar un, me llamo José, soy de Huesca. Como ha comentado el compañero, pues, bueno, soy bastante adepto del conocimiento libera gratuito y por eso me hace especial ilusión el poder participar en este congreso y en la comunidad y en la comunidad de WordCamp España. Trabajo en numérico como full stack de PHP y soy organizador de la comunidad de WordCamp Zaragoza desde 2016. Y también organizé la WordCamp Zaragoza 2018-2019 y participé como voluntario la de 2020. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer. A través de este enlace vais a poder acceder a lo que es la presentación que ya está colgada y podréis seguir a lo largo, a lo largo que yo voy avanzando con la presentación, podréis revisarla y verla junto conmigo. Cuando hice la descripción de esta ponencia, hice dos preguntas que son las siguientes. ¿Quiero utilizar Docker? La respuesta es sí. ¿Y tengo que aprender Docker o saber Docker para utilizar Lando? No, no es necesario. No es necesario saber absolutamente nada de Docker para poder utilizar Lando y a la vez aprovecharse de todo el potencial que tiene Docker. En la presentación de hoy lo que vamos a hacer es conocer un poquito de terminología sobre Docker y Lando. También veremos en directo cómo construir diferentes entornos con Lando de forma muy fácil y rápida y los principales comandos. También disponemos de ejemplos para construir nuestros propios ecosistemas. Crearemos un entorno LAMP, un entorno LAMP con Node, LEMP. También construiremos un entorno personalizado con PHP, o sea, Apache, PHP, Node.js, MariaDB, MailHook, PHP Admin, Gulp, Yarm y Deployer. Si no conocéis las herramientas de MailHook y Deployer, os lo contaré más adelante, pero os hago un inciso sobre Deployer. Deployer es una herramienta construida en PHP para la automatización de despliegues. La verdad que es súper potente y daría mucho que hablar para otra presentación. Pues, bueno, antes de comenzar a hablar de Lando, quiero hablar sobre qué es SAM. ¿Por qué motivo quiero hablar sobre qué es SAM? Porque WordPress necesita un entorno SAM para poder funcionar. Y SAM es el acrónimo que describe el conjunto de tecnologías necesarias para crear una infraestructura en un servidor web. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, SAM es ese acrónimo donde la X define el sistema operativo. La A viene del servidor web de Apache. La M viene del gestor de base de datos MySQL en MariaDB o MariaDB. Y la P viene, en este caso, de los proyectos WordPress de PHP. Pero que sepáis, también puede ser PEL o Python. Y, en el caso de entornos de Windows y entornos de Mac, se le denomina WAMP o MAMP. Aquí tenéis unos accesos a lo que es la wiki para que podréis leer más sobre este tema. Pues, bueno, vamos a comenzar sobre uno de los principales platos fuertes de la charla, que es Docker. Pues, bueno, os he puesto aquí también unos enlaces a su página oficial, documentación y a su proyecto de GitHub para que podáis acceder y echarles un vistazo. Docker es un término polisémico que nació como un conjunto de herramientas que facilitan la gestión de contenedores y evolucionó hacia un proyecto open source. Entonces, lo que podemos hablar de Docker, podemos hablar de Docker como empresa y Docker como un proyecto de código abierto. Si hablamos como un proyecto de código abierto, Docker permite la automatización e implementación de aplicaciones a través del uso de contenedores. ¿Esto qué significa? Que nos proporciona una capa adicional a la extracción para poder virtualizar en múltiples sistemas operativos. Docker funciona tanto en Windows como en MacOS como en como en Linux. El propósito de los contenedores es la independencia, es la capacidad de ejecutar estos procesos por separado y construir una infraestructura que al mismo tiempo conserve la seguridad de cada uno de esos servicios que están separados y son independientes. Esto se podría resumir en que es una tecnología que nos permite crear unidades independientes con un propósito único. Tendríamos un contenedor que es Apache, tendríamos otro contenedor que es MySQL, otro contenedor que es PHP y que la suma de todas ellas nos permite el disponer de un entorno LAN, por ejemplo, para hacer funcionar nuestras aplicaciones de software o en nuestro caso para hacer funcionar a WordPress. vamos a continuar hablando sobre un pequeño glosario de terminología que existe en Docker para que no nos resulte raro cuando a lo largo de la presentación lo vayamos utilizando o que en algunas conversaciones surjan estos términos. Aquí en más información lo que he hecho es facilitaros también un enlace a el glosario oficial de Docker donde tenéis aquí todos los términos y podéis ampliar la información. Pues bueno, dentro de estos términos, de los más importantes que he considerado, está el término de contenedor que es lo que hemos hablado anteriormente, que contenedor es esa unidad de ejecución de una sola aplicación, proceso o servicio, es la instancia de una imagen de Docker, es lo que hablábamos anteriormente. Muchas veces se hace un shimmel con los barcos grandes de mercancías, por eso también muchas veces veréis lo que es el logotipo de Docker, que es una ballena con contenedores encima, que cada uno de esos contenedores tienen su propio, digamos, proceso o servicio y es independiente a lo que contienen los otros contenedores. Luego está el término de imagen de contenedor, que la imagen de un contenedor es el paquete con todas las dependencias e información necesaria para la creación de este contenedor. Una vez que se crea una imagen, esta es inmutable. Es muy importante también saber esto en el ciclo de vida de los contenedores de Docker. Luego está el término de Dockerfile, que luego también en Lambda esto lo extenderemos. Dockerfile es un archivo de texto que contiene las instrucciones para crear una imagen de Docker. Define todas las instrucciones para la instalación de nuestro software necesario. En definitiva, es un script, un script que nosotros, un archivo de texto que nosotros tenemos ahí para poder, a partir de él, construir, digamos, construir los contenedores. Luego está el término de Docker Compose. Docker Compose es una herramienta de línea de comandos y que se trabaja con archivos YAML que definen los metadatos para ejecutar aplicaciones en varios contenedores. Luego tenemos el término de volúmenes, que es el sistema de archivos que el contenedor puede utilizar. Los volúmenes, digamos, ya que las imágenes son de solo lectura, digamos que los volúmenes serían aquella capa de escritura que necesitan los programas para poder hacer uso de ese sistema de archivos. Luego existe el término de persistencia. ¿Qué es la persistencia? Pues, bueno, la persistencia se gestiona a través de los volúmenes y consiste en la acción de la no pérdida de datos cuando un contenedor es eliminado o reinstalado. Es muy importante conocer que la persistencia no se encuentra integrado dentro del ciclo de vida del contenedor y que se utiliza en los casos de que un contenedor, es eliminado, que no se pierda esa información importante que nosotros estábamos trabajando dentro de ese contenedor. Continuamos. Pues, bueno, luego está el término de repositorio, que el repositorio, pues, bueno, es el conjunto de imágenes de Docker. Las diferentes imágenes están facilitadas en un repositorio y están agrupadas bajo etiquetas, bajo tags. Luego existe el término de registro, que es el servicio que proporciona acceso a estos repositorios. Y luego está el término de Docker Hub, que Docker Hub es el registro determinado para la mayoría de imágenes públicas. Que aquí podéis, aquí tenéis un enlace donde podéis acceder a la página web oficial de Docker Hub. Oye, he pulsado sin querer. Continuamos. Luego está el término de clúster, que el término de clúster, pues, bueno, es la colección del conjunto de hosts de Docker que se exponen como si fuera un único host. De esta forma, esto permite, una de las grandes potencias que tiene Docker es la escalabilidad, el disponer de varias instancias de los servicios repartidos entre varios hosts. Y de esta forma, poder construir infraestructuras que sean escalables. El término gestador, que el término gestador es la herramienta que simplifica la administración de clústeres y hosts de Docker. Es la herramienta que viene a administrar las imágenes, contenedores, hosts, a través de una clústeres o una interfaz gráfica. Entre las más famosas está Docker Swamp, porque viene integrada con Docker y Kubernetes, entre otros. Y luego está el término de etiqueta que ya hemos mencionado anteriormente, que viene a decir la forma de etiquetar a una imagen para poder identificarla de una forma más sencilla. Una vez llegado hasta este punto, espero que todos estéis bien, porque aquí dejamos ya la parte de qué es Docker y vamos a hablar sobre lo que esta charla trata. ¿Qué es Lando? Pues bueno, antes de comenzar, me gustaría que sepáis que tenéis aquí también unos accesos a su página oficial, documentación y el Hub, que lo tengo yo también abierto por aquí, donde podréis echar un vistacillo a todo lo que Lando ofrece. Que sepáis que Lando tiene una documentación súper bien construida y muchos ejemplos en su repositorio de Hub, de los cuales podéis verlos, aprender de ellos y construir vuestros propios archivos de Lando para poder trabajar. ¿Qué es Lando? Pues bueno, según la definición que utilizan ellos mismos, Lando es una herramienta que viene a liberar el desarrollo para todos nuestros proyectos. O como suelo definir yo, Lando es una herramienta que lo que hace es humanizar el trabajo local con Docker. ¿Qué significa esto? Que sus principal característica es simplificar enormemente la construcción de infraestructuras en local, complejas, y que nos permite a los desarrolladores centrarnos en lo que es el desarrollo de software y crear valor a nuestros clientes. ¿Qué tipo de ventajas tiene Lando? Pues bueno, yo para mí, a día de hoy tiene muchísimas ventajas e infinitas ventajas. Destacaría que es una herramienta muy fácil de utilizar, luego veréis los ejemplos, lo cómoda y rápida que se utiliza, que es súper completa y hasta la fecha no he encontrado límites. Os pongo un pequeño ejemplo. Una vez tuve que, a través de Lando, tuve que hacer una pequeña comunicación con HTTP 2 de cool a los servidores de Google y Apple para hacer envíos masivos de notificaciones push a móviles, que lo construí en PHP. Y gracias a Lando, hice, dentro de los contenedores que se levantaron, habilité el cool para HTTP 2. Y esto lo hice a través de Lando y sin ningún tipo de problema. Luego, pues bueno, hay una gran comunidad respaldada en GitHub, es portable, tiene unas configuraciones predeterminadas iniciales, como es el caso para poder montar un proyecto WordPress o para poder montar un stackmin o un stacklamp o un stacklamp, vienen ya configuraciones predeterminadas. Tiene un sistema súper potente de sobrestritura, de overrides. La verdad que los ejemplos, vamos a hacer algunos de ellos y veréis que de una forma muy sencilla vais a poder hacer overrides de esas configuraciones predeterminadas. Una de sus principales ventajas es que es gratuito y es un proyecto open source. Y una de las que a mí principalmente me encanta es que puedes estandarizar unos flujos de trabajo en el equipo. Puedes marcar y definir cómo se va a trabajar con el resto de tus compañeros. Y gracias a Lando, trabajar todos de una misma forma. ¿Por qué motivo? Porque sin duda el trabajar en local, los proyectos en desarrollo, es muy importante. Y es algo que cuando termine esta charla me gustaría que todos por lo menos penséis que hay que desarrollar en local. Y para ello utilizar Lando nos va a beneficiar para poder imitar esos entornos de producción, tenerlos construidos nosotros en estos entornos de local. Pues bueno, ¿por qué utilizar Lando? Para utilizar Lando, o sea, para responder a esta pregunta voy a utilizar una frase que tiene en su propia documentación que a mí me encantó cuando la leí. Que lo que viene a decir es que Lando es una herramienta para desarrolladores que quieren dejar atrás el masoquismo que supone usar directamente Docker y Docker Compose. Como he dicho antes, Docker viene, o sea, Lando viene a humanizar el uso de Docker para los desarrolladores en el trabajo del local. Y de una forma muy sencilla poder montar infraestructuras complejas con Apache, Node.js, etc. Y que esta misma infraestructura la compartamos con el resto del equipo. La instalación de Lando es una instalación súper sencilla que viene muy bien explicada en la documentación. Aquí os he puesto un enlace a cada una de ellas. Y que sepáis que en la propia documentación viene explicado cómo has de proceder para hacer esta instalación. En el caso de los sistemas de Linux, hay que saber que es necesario instalar previamente Docker Community Edition. Aquí os he dejado un enlace hacia un enlace donde podéis, a través de esta página, podéis hacer un botón derecho, darle a guardar y esto lo guardáis con un formato .ch y lo ejecutáis luego con un shell script. Esto lo que hará es instalar en los entornos de Lando, lo que hará es instalarnos, justamente Docker Community Edition y que sepáis que para los entornos de Mac y Windows, ya viene con el propio instalador de Lando, ya te viene Docker Community Edition. Quiero hacer aquí dos anotaciones, que son las siguientes. Es necesario y es muy importante que para instalar y trabajar con Docker y Lando, tengamos habilitado la virtualización en la BIOS y Hyper-V en Windows 10. Y también es muy importante que Lando no funciona, en este caso, mejor dicho, Docker no funciona en Windows 10 Home. Como mínimo necesitamos tener un sistema operativo de Windows 10 profesional, como mínimo, para poder hacer funcionar Lando y, a su vez, Docker. El Lando lo que hace es trabajar por debajo con Docker. Pues, bueno, aquí os he dejado un enlace para poder descargar este instalador, comentaros tres coincidías según los tres sistemas operativos. Lo que haremos en el caso de Linux es descargar el .dev y ejecutarlo con sudo e instalarlo con el comando dpgi-i. Y en el caso de Magos, descargar el .dmg y en el caso de Windows, descargar el .dc. Vamos a entrar un momentito a la página web para que lo veáis. Aquí comentaros una cosilla. Lando, como tal, no es aún un producto final. Aún sigue en Release Candidate, en versiones de antes de ser este producto final. Ahora mismo, su última versión es la 3.0.0, pero comentaros que, como veis aquí, aquí nos indica que es una pre-release. Y aquí nos indica también que es una F-release. ¿Esto qué significa? Que estas son versiones que pueden tener o contener algún tipo de error. Normalmente lo que hace la comunidad es descargarse de estas últimas versiones para poder evaluar y testear de que todo va bien. Lo que tenéis que hacer vosotros es buscar justamente, aquí hay una versión que pondrá en la que es release, que nos indicará que se fgue. Y en este caso lo que hay que hacer es entrar aquí dentro, una vez que estás aquí dentro, aquí abajo, ya tenéis los enlaces que os he comentado. Veis el dmg para Mac, el ps693, .exe y justamente el .d para el caso de Linux. Y una vez que ya lo tenéis, lo que haremos es instalarlo, como os he comentado. Y una vez que esté instalado, en el caso de Mac y de Windows, instala todo de golpe. En el caso de Linux, hay que instalar primero Docker Community Edition y luego ejecutar el .dev que nos instala Lando. Antes de continuar, quiero hablaros sobre una herramienta súper chula que se llama Kitematic, que es un software que lo que hace es, de una forma gráfica o una interfaz gráfica, nos abre el poder gestionar y el poder gestionar de los contenedores que tenemos nosotros en ese momento levantados en nuestro sistema. Aquí os pongo un pequeño ejemplito de cómo es Kitematic. Y aquí a la izquierda tengo los diferentes contenedores que ahora mismo están parados. Cuando hagamos los ejemplos, veréis cómo se van a ir activando. Continuamos por la charla. ¿Cómo funciona Lando? Pues bueno, Lando funciona a través de un fichero YAML que se encuentra en la raíz de los proyectos que se denomina Lando File. Estos archivos, lo que viene a decir y a definir es qué tecnologías, servicios y herramientas van a ser utilizadas para ese proyecto Lando. Entonces, de esta forma, gracias a este Lando YAML, nosotros definimos qué infraestructura vamos a montar. Si vamos a montar un entorno LAMP para ejecutar un WordPress, un entorno LAMP con engines o un entorno MIMP con Angular Mongo, etc. Pues bueno, también comentaros que Lando provee de unas recetas que son, digamos, la extracción de más alto nivel de Lando, que son configuraciones ya predeterminadas, que ya tiene todo lo necesario para hacer funcionar un proyecto. Entre sus ejemplos, por ejemplo, tiene una receta para WordPress, receta para entornos LAMP, receta para entornos LAMP, MINP, Drupal 8, Laravel, Joomla, etc. La verdad que tiene muchas recetas y a partir de ellas tú puedes construir un Lando File que es añadir esa receta, es una fila a nivel de código y a partir de ese Lando File utilizar esta receta y luego tú si quieres puedes extender con Overrise, etc. Y mejorar y proveer de más servicios lo que es la herramienta de Lando. Lando también utiliza unos comandos que nos facilita el trabajar con Docker y lo que os comentaba anteriormente, lo que hace es humanizarlo. Aquí os he dejado un enlace donde podéis acceder a los diferentes comandos que provee Lando y también comentaros que anteriormente os he comentado sobre el tema de los servicios de Docker y que puedes llegar a construir. Lo tenía abierto por aquí. Sí, mira, aquí a la izquierda para que veáis todos los servicios que provee Lando, Apache, Compose, MyHood, MaríaDB, por ejemplo, para Varnish, Tomcat, Soler, Ruby, Python, PHP, para que veáis todos estos servicios, son servicios que los puedes utilizar gracias a Lando y que a través del Lando File podéis hacer luego un Lando Start y automáticamente ya tendréis toda esta infraestructura gracias a estos servicios. Continuamos con la presentación. Aquí en los comandos, os voy a destacar los que yo considero que son más importantes, tenemos Lando Version, In y Start, Info Stop. Normalmente en el día a día lo que más se suele utilizar es Lando Start, Lando Stop, Lando Info y Power Off. Luego que sepáis que vosotros si cambiáis alguna configuración de Lando File podéis hacer un Lando Rebuild y lo que hace es reconstruir la aplicación, digamos, los contenedores desde R0 según las definiciones que has hecho tú en el Lando File. Y luego también está Lando Destroy por si queréis esos contenedores eliminarlos totalmente. Una de las cosas que a mí súper potentes que hay de Lando es el Lando de Spore y el Lando de Bingport, que lo haremos con un ejemplo luego. Que lo que viene a hacer es, a través de este comando, lo que hace es coger nuestro SQL y directamente importarlo a la base de datos principal de nuestro proyecto de Lando. Y lo mismo con Code of Spore. De esta forma que SQL es que pesa muchísimo, estamos hablando mejor que pueden llegar a pesar 100 megas o incluso un giga. Lo podéis hacer a través de línea de comandos sin ningún tipo de problemas porque, digamos, que a través de la terminal lo ejecutarías. Luego también que sepáis que tenéis acceso a los logs a través de Lando Log, que podéis acceder a los diferentes contenedores a través de Lando SSH y especificar el nombre del contenedor, que esto a su vez está ya especificado en el Lando File. O también acceder como SSH como el usuario root simplemente con este comando. También que sepáis que podéis ejecutar comandos de PHP o de Composer, NPM, WordPress Clip. Simplemente poniendo Lando PHP, fichero de PHP, automáticamente ejecutaría dentro del contenedor de Lando este comando y ejecutaría PHP. Lo mismo con WordPress Clip. Llegados a este punto, lo siguiente ya de la presentación es ver los ejemplos. Que sepáis que a través de este enlace podéis llegar hasta el repositorio de GitHub. Y en la repositoria de GitHub lo que podéis hacer es en la descripción del README clonaros este proyecto en local para que podáis también a la vez que yo construir los diferentes ejemplos que he ido haciendo para que os. José, disculpa. Sí. Pues ampliar va todo perfecto, pero si puedes ampliar un poco el zoom cuando conectas ahí con código y tal, te lo agradecemos. Sí, vale, perfecto. Pues ahora mismo cuando me pases a los ejemplos ya será con un código, el código ya será, me voy a pasar a los ejemplos para que lo veáis. Para que, mira, abro aquí el README y aquí con este comando podéis exploraros el proyecto en local y a la vez que yo poder ir a hacer estas pruebas y estos ejemplos. Nada, comentaros que esto ya lo tenéis en el repositorio de GitHub público y será ya público hasta el final de los tiempos, ¿no? Para que podáis verlo. Bueno, vamos a ver cinco ejemplos sobre el Lando en directo de cómo funciona. Para ello, yo voy a utilizar, voy a tener abierto aquí temático para ver qué contenedores tengo abiertos y Visual Studio Code para, en este caso, ir utilizando los diferentes ejemplos. El primero de todos ellos, quiero que veáis, esto es un ejemplo que es una instalación de WordPress y aquí mismo tenemos un ficherito que es un Lando YAML que para que veáis que con este Lando YAML, simplemente con dos líneas, especificando el nombre y especificando la receta, yo voy simplemente, yo entro ahora mismo a este ejemplo y hago un Lando Start. Realmente ya había instalado lo que es instalado Windows. Ahora mismo, sin hacer absolutamente nada más, voy a tener y disponer de un entorno LAM gracias a una receta de una configuración predeterminada en WordPress y me va a levantar todo lo que necesita WordPress para hacer funcionar. Ya habéis visto que ya lo tengo levantado y si ahora mismo abro y accedo a través de este enlace al proyecto, lo abro. Como veis, ya tengo un entorno que para hacer funcionar, un entorno LAM para hacer funcionar WordPress y ya tengo ahora mismo un WordPress montado. Como veis, es lo mínimo necesario para hacer funcionar un proyecto de WordPress. Pero vamos a ir más allá porque digamos que aquí hay cosillas que a mí me quedarán diciendo, vale, pero yo quiero también saber el usuario e-host de la condición de MySQL, pues si quiero utilizar más MySQL Workbench o TheViver para poder utilizarlo. Pues bueno, que sepáis que hay un comando que es LandoInfo, que lo que nos viene a decir es toda esta información de lo que Lando está ahora mismo exponiendo. Y que sepáis que también aquí en Ketematic tenemos ahora mismo lo que sería el proyecto, el app server que sería WordPress y lo que sería el database que sería el contenedor de base de datos. Continuamos con el siguiente ejemplo que veáis que poco a poco vamos a ir construyendo, voy a parar este servicio con un LandoStop y vamos a pasar al segundo ejemplo en cuanto pare. Aquí en este segundo ejemplo lo que he hecho es hacer un poco más limpio lo que sería nuestro proyecto. ¿Y qué he hecho? Pues bueno, he dejado en la carpeta raíz un LandoYaml y luego dentro del public está lo que es nuestro WordPress. De esta forma nosotros tendríamos una forma muy sencilla y cómoda en la raíz lo que es todos los archivos de configuración, el LandoYaml, etcétera. Y de esta forma dentro del public únicamente ya tendríamos lo que es el proyecto de WordPress. Este LandoYaml, en este caso lo que nos va a montar es un, partimos de la receta de WordPress, hacemos un override especificando que quiero que utilice PHP 7.4, le digo que el web root, eso significa que el document root, digamos, es public. Entonces, cuando se levanten los contenedores sabe que el document root es la carpeta public y lo que va a hacer es a partir de ahí ya utilizar, o sea, ejecutar WordPress. Y en este caso no quiero utilizar MySQL, quiero utilizar la base de datos MariaDB. Pues aquí se lo estoy especificando. Luego también aquí comentaros que lo que he hecho es definir qué URLs quiero que tenga mi proyecto en local, a través de esta sintaxis de proxy y app server, database y phm Miami, lo que hago es definir qué URLs tener. Así de esta forma, de una forma muy cómoda, pues yo puedo navegar, etcétera, etcétera. Un momentito. ¿Vale? Y luego aparte lo que he hecho es extender y añadirle más servicios. Pues bueno, en app server lo que hago es que ejecute como root este comando una vez que se hace un land start y luego que también sobrescribo y que coja que el puerto de la base de datos sea el 3318 y que usuario, password y database sea WordPress, WordPress y WordPress. Y también lo que hago es utilizar PMA de php Miami, también añado este servicio. Entonces, yo hago un land start, ahora mismo lo que voy a hacer es empezar a montar todo todo esto que hemos comentado. Y una vez que nos ejecute esto, ya nos proveerá, nos expondrá las diferentes URLs. Ahora está levantando todo. Aquí en Ketematic, como veis, le empieza ya a montar los diferentes contenedores. Como veis, por ejemplo, php Miami, ya a través de Ketematic, pulso aquí y tendría acceso al php Miami, aquí en este WordPress ya tendría acceso a lo que es a través de php Miami, ya lo tendría. Ya habéis visto, de una forma tan sencilla como yo estoy teniendo un entorno LAMP optimizado para WordPress. Tengo php Miami, tengo acceso a un host para database si quiero conectar los temas de Secure Workbench o si quiero conectar los de Viver. Ejecuto un comando dentro del contenedor app server cuando se levanta. Y también comentaros que es muy importante que cuando trabajáis con Lando y construís vuestro vp config, tenéis que saber que el DBhost es database, que a su vez es el que tú defines en el Lando Jammer. Si yo abro otra vez el Lando Jammer, veréis que yo defino aquí en Service el nombre y aquí en Proxy el nombre de ese contenedor. Y aquí en el config. Esto digamos que sería la nomenalatura de Lando para a través de, digamos, del vp config de WordPress, directamente atacar a ese host. Y luego ya veis que el DBname, DBioser y DBpassword es WordPress, que es lo que yo he definido en este Lando Jammer, aquí lo he definido. Ha habido un, esto de aquí no se me ha, ha habido un errorcillo a la hora de lentarse la, el, la base de datos. Hago un, hago un Lando Power Off para parar todos los, todos los servicios. Esto es cosas de, de, del directo. Una cosa, antes he utilizado Lando Stop para parar el proyecto, es ejemplo uno. Y ahora estoy utilizando Lando Power Off, que lo que hace es parar todos los contenedores de Lando, da igual que esté dentro de ese, de ese proyecto Lando o no. De esta forma lo que hace es parar absolutamente todo. Como veis lo que ha hecho es también parar el que utiliza Lando para gestionar por debajo todos estos, estos proxys, todo lo que, lo que utiliza Lando por debajo. Como veis ahora mismo ya tengo todo parado y lo que va a hacer es volver a, a levantarlo, a ver si en este caso lo hace bien. También comentaros que estos overwrites es algo que viene muy bien explicado en lo que es la documentación. Si, si vosotros accedéis a lo que es la documentación de, de Lando, veréis que aquí a la izquierda tenéis diferentes, diferentes ejemplos. Y en este caso, imaginaos que digo, vale, quiero hacer, quiero saber sobre MaríaDB, de cómo, cómo, cómo hacer o trabajar o sobreescribirlo. A ver si me carga. Vamos a ver si no, al ejemplo de los ejemplos de Lando. MaríaDB, MaríaDB, MaríaDB. Aquí tengo un ejemplo, un Lando Jamble para MaríaDB. Y como veis aquí me viene a explicar, digamos, cómo podría yo definir este servicio y cómo podría hacer sobreescritura de lo que MaríaDB espera. Que sepáis que esto de aquí es lo que he hecho yo justamente y de esta forma he sobreescrito el usuario y contraseña de la base de datos. Volvemos aquí al proyecto, a ver si lo levanta. Vamos a ver si en Kitematy lo está levantando. Como veis aquí estarán cambiando todos los, estarán creando estos volúmenes. Y vale, ahora ha levantado. Bueno, no pasa nada. Vamos a abrir el ejemplo. Aquí tengo el WordPress. Esto es un, el error ese que sale en rojo. Si vengo aquí a database, como veis el contenedor está levantado. Aunque no os preocupéis alguna vez veis ese mensaje en rojo porque es que a la hora de hacer levantar este, digamos, este contenedor, han encontrado algún tipo de anomalía y por eso lo pinta en rojo. Pero como veis el proyecto de WordPress está operativo y está funcionando. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo que es el ejemplo, el ejemplo 3. Lo que hago es parar también este servicio. Y en el ejemplo 3 tenemos un oficialito Lando Jammer que aquí lo que hago es, pues bueno, para que veáis que puedo montar un entorno con una versión de PHP 5.6. Que sepáis que Lando provee hasta la 5.3. O sea, si tenéis algún proyecto muy antiguo, muy viejo, que sepáis que vosotros podéis construir a través de un Lando File una versión de PHP con la 5.3 por si alguna vez lo necesitarais. Y esto simplemente es tan sencillo como venir aquí y cambiarlo aquí. Ya no sería, ya no haría falta nada más. Y al hacer un Lando Start automáticamente ya nos montaría un entorno con, de esta forma. Vamos a hacer un Clear y vamos a volver a la versión 5.6. Se va a hacer un Lando Start y continuaré con la presentación. Comentaros que en este ejemplo lo que he hecho es hacer también un override de la configuración de PHP Inni. Por ejemplo, lo que he hecho aquí es tener un PHP Inni con estas variables. Y que Lando, a la hora de construirme este entorno LAMP, en este caso, como veis, no tiro un entorno de receta de WordPress. Lo que hago es tirar un entorno de receta de LAMP con una versión de PHP 5.6. Le digo que el web root es directorio raíz. En este caso no especifico que sea un directorio public. Y lo que hago en este caso, pues bueno, utilizar la base de datos María DB. Y aquí especifico que tenga un PHP Inni definido. Porque aquí, a su vez, pues le digo que coja 2 gigas de memory limit, que coja un más execution time de 360, etcétera, etcétera. Y de esta forma, el proyecto Lando lo que va a hacer es leer este PHP Inni y sobreescribir de la configuración predeterminada de la receta de LAMP. Aquí también he definido unos proxys para definir qué URLs van a tener la app del contenedor principal, la app server, database y PHP. Y como veis, en esta receta ya no he hecho nada más. En cuanto esto se construya, podréis ver que aquí el tema se iría montando. En este caso, como no es un WordPress, simplemente es un ficherito que tiene un Hello World. Lo que hago en este ficherito es tener simplemente un Hello World. Y aquí tengo un info.php para que veáis que de verdad se está ejecutando lo que es la versión 5.6 de Lando. Vengo por aquí y vamos a ver dónde se ha abierto esto. Open. Vale, perfecto. Y aquí hago un info.php y automáticamente ya estoy con una versión de 5.6, lo que os he comentado antes. Si yo quisiera cambiar esto por una versión 5.7, perdón, 5.3, vendría aquí, haría un Lando Rebuild, lo ejecutaría, le digo que sí y automáticamente ya me va a construir otra vez todos estos contenedores en base a la configuración definida en este Lando File. Sin perder nada de lo que tuviera mejor a nivel de base de datos. Eso Lando lo gestiona y lo controla. Con un Lando Rebuild no se perdería nada. Ojo, con un Lando Destroy se perdería todo, pero con un Lando Rebuild no. Y automáticamente ahora mismo se estará recreando todos estos contenedores y ya tendríamos una versión de Lando File con la versión 5.3. Voy a, mientras se va montando esto, voy a hablar también del ejemplo 4, que es parecido, pero en este caso meto más servicios. ¿Qué más servicios meto? Pues bueno, estoy metiendo en este caso, vamos a cerrar por aquí, bueno, vamos a abrir este. En este caso, en el ejemplo 4, como veis, no parte de ninguna receta. Aquí ya es un Lando File custom hecho por nosotros y no parte de ninguna receta. En este ejemplo lo que hago es montar un NGIS, montar un PHP 7.4, le digo que también monté un servicio de Node.js y que a su vez dentro del contenedor de Node me instale NPM y Workly, la última versión de ambas herramientas. Y como veis aquí habilito los tooling, que los tooling son opciones que es ponelando para que tú puedas ejecutar esos comandos. Lo que haces es añadir más comandos a la funcionalidad de Lando por defecto. En este caso, lo que hago es utilizar, pues que se pueda utilizar Lando Node, Lando NPM, Lando Gulp, Lando Composer. En este, vamos a abrir una segunda terminal. Y vamos a entrar al ejemplo, al ejemplo 4. En este ejemplo 4, vamos a hacer, vamos a hacer un Lando Start. Y vamos a ver, se ha terminado ya aquí, perfecto. Aquí ya había terminado esto y el ejemplo que os quería enseñar es que ahora mismo aquí, si yo voy al PHP info que tengo y visito el info.php, debería darme una de las 5.6, ya no sé si lo he guardado o no lo he guardado. Esto es bueno, es cosa del directorio, perdonad, es que no lo he guardado. Está aquí el icono sin guardar. Está sin guardar, para él es la versión 5.6, perdonad. Pero bueno, se vería la versión 5.3 la que tendríamos que visualizar en el PHP info. Voy a parar esto de aquí y me voy a pasar a la segunda consola para ejecutar un Lando Start. Vale, ya me los ha parado todos. Y aquí en esta de aquí ejecuto este Lando Start. Lo dicho, en este ejemplo 4 no hay ninguna receta, o sea, no parte de ninguna receta. Únicamente lo que hace es partir de las configuraciones que permite el Lando File. Lo que he hecho es nutrir este Lando File para que coja Endings, Node, PHP 7.4 y nos instale las últimas versiones de NPM y WorldCree. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que a través de los comandos, una vez que me pare de montar todos estos contenedores, yo podría utilizar los comandos que hemos dicho anteriormente. Aquí, ejemplos, podría utilizar este tipo de comandos, Lando PHP, Lando Composer, Lando NPM. Y podría, pues por ejemplo, en este caso tengo aquí uno de modules con un Package JSON y que simplemente me instala una versión de GQuery. Pues en cuanto termine de montarse estos contenedores, yo podría ejecutar ese Lando NPM Start y me ejecutaría justamente el que me instalara estos paquetes desde dentro del contenedor Lando. Ahora mismo está aquí aún generando esta creación. Pues bueno, como veis aquí ya se ha creado lo que es el contenedor principal con la app server, que si yo entro aquí en un info.php, aquí veis que está la versión 7.4 de PHP. Pues bueno, ya para montarme esto, pues hago un Lando NPM Install Save Dev y esto. Y aquí automáticamente lo que haría ya es instalarme los paquetes que yo tengo definidos en el Package JSON. Ya habéis visto, de una forma súper sencilla, yo tengo un Lando NPM que he ido añadiendo más servicios y podría tener una infraestructura súper compleja. Pues bueno, vamos a parar este último ejemplo y vamos a pasar al ejemplo más grande de todos, que es la versión de Apache, PHP 7.4, MayaDB, PHP Miami, Deployer, MailHook, que es el ejemplo 5. En el ejemplo 5 es un ejemplo que digamos que con este ejemplo podréis partir en casi todos los proyectos porque cumple con muchas casuísticas. Yo aquí he partido de una receta de Lamp, lo que hago es instalar una versión de PHP 7.4, le digo que el web root para tener todo organizado es public. Como veáis yo lo organizo de esta forma, dentro de public tengo lo que sería mi proyecto en WordPress o mi proyecto en PHP o lo que fuera necesario. Y en la raíz lo que tengo es el Package JSON, el Composer, el fichero de despliegers de Deployer, el Lando File, un Gulp File para Gulp, etc. Aquí en este caso por ejemplo activo que tenga XDebug, la documentación explica cómo poder trabajar con XDebug y con Lando de una forma muy cómoda. Yo utilizo el IDPHP Store y lo tengo configurado para en el caso de debugger. Lo mismo otra vez, aquí utilizo los proxys. En este caso, como veis, hay más proxys, expongo más contenedores. El de AppServer, que será con Apache PHP, el de Node.js, el de la base de datos, MailHook y PHP. MailHook, si no lo conocéis, es una herramienta que lo que hace es capturar todos los mails que se envían desde dentro de los contenedores, no dejar que salgan fuera de los contenedores y visualizártelos en una especie como de bandeja de entrada a través del navegador. Es súper, súper chula. Como veis, aquí he añadido más servicios. Tengo AppServer, Node.js y aquí en este caso le digo que me instale la última versión de NPM, la última versión de Jam y la última versión de Google Play. Aquí en Database defino cuáles son las credenciales de acceso, qué puerto. También defino MailHook. Le digo de qué contenedor tiene que escuchar y de qué puerto y PHP Miami. Y luego aquí, en lo último, hago extensiones para añadir más comandos a Lando. Lando, Node, NPM, Jam, Google, Deployer, que simplemente lo que hace Deployer es ejecutar Vendor Binder, que está dentro de Vendor. PHP, CSS, por si quieres PHP CodeSniper y CodeSniper Beautifer. Y luego, para que sepáis que también existen eventos, que esto es súper potente. ¿Esto qué significa? Que si yo hago un Lando Start, cuando termina de hacerme el Lando Start, automáticamente, vamos a parar al momento todo, tenemos este último ejemplo, lo que va a hacer automáticamente es ejecutarme estos comandos. Cuando termine de montarse, me va a ejecutar Composer Install y me va a ejecutar npm install-save-dev. De esta forma, yo hago un Lando Start y un compañero se descarga el proyecto con un Glitz Cloner, no tiene nada montado, hace un Lando Start y automáticamente Lando ya te construye todos los contenedores, toda la infraestructura, te instala Composer y te instala NPM. Y ya podrías funcionar a partir de continuar con el proyecto a desarrollar. Vamos a hacer un Lando Start y vamos a dejar que se construyan estos contenedores. Comentaros que este ejemplo lo que tengo es, pues bueno, es un Composer Jason, que lo que hago es instalar PHP CodeSniper y Deployer para poder ser utilizado. Luego tengo un Deploy.php, que es una receta de Deployer, simplemente con una tarea que imprime por comando. Luego tengo un fichero GulpField, simplemente es la tarea básica de Gulp para poder hacer el ejemplo. Y aquí en el Package Jason simplemente instalo como dependencia y como dependencies GQuery y Gulp. Y en este caso tengo un PHP CSXXML para definir lo que PHP CodeSniper va a leer de los ficheritos que tengo aquí dentro de PHP, que le he definido yo, que lea DePublic. Y de esta forma, como veis, tengo una compleja infraestructura montada en local, que gracias a Lando la voy a poder hacer funcionar y tengo Composer, NPM, YAR, Gulp, Deployer, tengo Mailhub, PHP Miami, MariaDB, Apache 2.4, PHP 7.4. Y luego, a través de la extensión de los toolings, voy a poder utilizar PHP CodeSniper, Composer, NPM, la verdad que es súper, súper completo. Vamos a ver si los contenedores se están levantando. Aquí estoy viendo que se están levantando. PHP Miami, como veis, ya está levantado. El entorno de la PPCR, que es el principal, como veo, también está levantado. Si aquí, entro aquí dentro y veo, creo que tenía un info.php aquí. Si lo veo, veis, aquí ya tengo la versión 7.4. Como habéis visto, en todo el rato, uy, que ha abierto PHP Stone. Lo cierro. Como veis, de una forma súper sencilla y añadiendo más código a lo que es nuestro Lando File, hemos partido de este ejemplo inicial, que simplemente son dos líneas, y hemos terminado con este ejemplo de aquí, que lo que nos viene a montar es toda una infraestructura. Aquí, pues bueno, ya tengo todo montadito, ¿vale? Quiero que veáis, por ejemplo, el ejemplo de Mailhook, ¿vale? Veis, aquí tenemos Mailhook y yo aquí dentro tengo un ficherito dentro de public. Si yo vengo aquí dentro, tengo aquí un ficherito que simplemente es el send, que es un, nada, simplemente dentro de aquí es enviar un mail, ¿vale? Pues yo por línea de comandos, imaginaos que tienes que hacer un envío masivo de 5.000 correos. Pues yo desde aquí ejecuto esto y automáticamente lo que está pasando ahora mismo es que lo ha capturado Mailhook y como veis, dentro de Mailhook está expuesto aquí. Esto no ha salido fuera de los contenedores. Está dentro de nuestro contenedor de Mailhook. Y de esta forma, si tenéis que hacer ejemplos de un envío masivo de 5.000, 10.000 correos, que sepáis que podéis probar con ejemplos reales que no pasaría nada. Un minutillo. Perfecto. Y con esto vamos a terminar. Quiero que veáis un ejemplo súper sencillo. De que en menos de 30 segundos o un minuto, digamos, vamos a montar un entorno de WordPress, que es a través de una sentencia que el propio Lando tiene un comando, que lo tenemos aquí en el Ritmi, que lo que nos provee es gracias a este comando poder descargar un WordPress, es a crear un Lando File con la receta de WordPress y luego, a partir de ahí, hacer un Lando Start y ya tendríamos operativo un WordPress. Voy a salir de aquí y vamos a entrar a lo que es el último ejemplo, CD Plus, y quiero que veáis que yo cojo el ejemplo de Lando, lo pruebo aquí, lo ejecuto, ahora mismo me va a descargar lo que necesita, me está descargando la última versión de WordPress, está habilitando lo que necesita y ya veis que dentro de Plus, ahora mismo aquí tengo un ficherito que es WordPress, ya tengo el proyecto, ¿vale? Ahora una vez que estoy aquí dentro, hago un Lando Start, hago un Lando Start, ahora me va a montar en base a este Lando Yamen y como veis es muy parecido al ejemplo 1, simplemente la única diferencia es que añade el Web Plus, que sea la carpeta WordPress y me va a montar a partir de la receta de WordPress, me va a montar este entorno. Comentaros que una vez que esto está hecho, la receta de WordPress ya viene por defecto con la instalación de WordPress Click, como podéis ver aquí, ya instalé WordPress Click. Entonces, ¿qué hago yo? Pues vengo aquí y a través del WordPress Click me situaré dentro del proyecto y ahora mismo, como veis, ya la he montado, yo ejecuto este Lando WordPress Click, lo ejecuto y acabo de generar un vpconfig. Ya tengo aquí generado este vpconfig. Ya lo tendré. A ver dónde está. En el mismo no lo veo. Esperad, no sé si lo he creado ahí dentro o dónde lo he creado. A ver. Vamos a hacer una cosilla, que es quitar esto y vamos a partir de aquí. Y vamos a pegar aquí el Lando WordPress Click, config, leadez de vpcon, la verdad. Las redes, pues me está... Ah, perdonad, que es que no lo autoriza. Acostumbre al patch pestone que me lo autoriza todo automáticamente. Aquí no me lo he actualizado y sí que es cierto que ya está creado aquí. Como veis, ya está creado con WordPress, WordPress, WordPress y database. Entonces, simplemente, se ha terminado ejecutarse el Lando Start, que tendríamos que verlo en Kitematic. Así es. MyFearth. Entonces, yo... MyFearth app. Si entro aquí, como veis, ya tengo aquí un WordPress a instalar simplemente con esos cuatro comandos que hemos estado viendo y en menos de un minuto, si tú te haces un sales script, podrías montarte WordPress sin ningún tipo de problema y súper rápido y súper cómodo. Con esto, daría por finalizada lo que es la presentación. Creo que ya el compi me ha comentado que ya quedaba un minutillo. Aunque, por mi parte, genial. Ya daría por finalizado. Vuelvo por aquí. Así os veo. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado. Sí, sí. Impresionante. Vamos a ir con unas preguntillas que han ido dejando en el chat y así le damos continuidad. Jordi López preguntaba ¿qué ventaja ofrece respecto a Docker con tu Dockerfile con todas las dependencias? Si levantas con un Docker Compose a Pestart puedes tenerlo todo también. Digamos que que la digamos que Lambda se nutre de Docker. Digamos que si tú ya tienes una trayectoria con Docker y ya tienes todo definido con tus proyectos con Docker Compose, digamos que no tendrías una gran diferencia más allá de lo que provee los comandos Lando como exportar o importar base de datos, ejecutar en cualquier parte del directorio comandos de Lando PHP, Lando Composer, Lando NPM, etc. Pero si tú ya tienes definido tus proyectos con Docker Compose digamos que Lando hace exactamente también lo mismo por debajo porque ya utiliza Docker. Lo que hace Lando es quitarte toda esa capa de aprendizaje para llegar a tú para que llegues tú a tener esa infraestructura con Docker y Docker Compose bien construida y toda esa curva de aprendizaje con Lando la tienes súper rápido y ya habéis visto los ejemplos. Digamos que diferencias a priori ninguno, simplemente la curva de aprendizaje y luego los comandos que expone Lando que a lo mejor te pueden ayudar en el día a día pues el DB Sport, Import, Lando PHP, etc. Vale. Mario Fletes pregunta ¿cuál es el valor promedio en megas de consumo de memoria RAM de un Docker si requiere un equipo potente? Pues, bueno, a ver, cuando tú instalas Docker, en el caso de Linux viene integrado con el kernel de Linux pero en los casos de Windows y Mac lo que hace es, digamos, hacer una especie como de virtualización que te instala Docker. Entonces, en el caso de Mac y Windows tú puedes definir cuál es el máximo de espacio que quieres que ocupe, cuánta memoria RAM demande y qué CPUs use y en el caso de Linux pues a través de configuración también lo puedes definir. Por ejemplo, en el trabajo tengo definido que me coja 4 gigas, coja 200 gigas de espacio en disco y use dos CPUs y en este equipo que trabajo con Linux, con Ubuntu tiene libertad para coger todo lo que quiera. Tanto que el otro día, por ejemplo, tuve que eliminarme contenedores que tenía porque estaba, tengo esta distribución son 256 gigas y tenía pues más de 50 gigas con contenedores imágenes de Docker. Entonces, el valor promedio en megas, pues, bueno, tú lo puedes definir en Docker. Entonces, al definirlo en Docker no vas a tener ningún problema en que se pase ya que la ventaja de Docker es que utiliza lo que tú le dices. No va a utilizar más de lo que tú le dices. Entonces, si tú defines que coja hasta 200 gigas, que coja 4 gigas de RAM y que coja dulzador de CPU, lo que va a coger es esas especificaciones, esas preferencias. Estupendo. Juanca Díaz pregunta que para alguien que comienza y quiere tener un entorno de desarrollo distribuido, qué configuración del archivo Lando recomiendas como base mínima, tamaño de imagen, memoria, etcétera. Pues, a ver, yo lo he dicho anteriormente. Yo, por ejemplo, en el trabajo tengo 200 gigas de espacio en disco, 4 gigas para Docker y 12 CPUs y hasta la fecha no he tenido ni un solo problema para hacer funcionar todo tipo de proyectos. No solo Wordpress sino proyectos en Symfony, en Key, en Laravel, Drupal, etcétera. Luego, que también a partir de qué configuración del Lando Yamen, en el ejemplo 5 tenéis una configuración muy completa de diferentes servicios y a partir de ahí tú puedes utilizarlo en tus proyectos. Partiendo de la receta Wordpress, eso sí, porque en ese caso era la receta del AMP. Y nada, la verdad que lo he dicho, en este caso con que a Docker le facilites un mínimo de 4 gigas de RAM 2 podrías tirar para adelante sin ningún problema. Perfecto. Sigue habiendo preguntas. Mario pregunta ¿Cuáles han sido tus principales problemas usando Lando para entornos reales de desarrollo? ¿Rendimiento? ¿Fallas de conexión? Vale. Aquí es una de las cosas. Lando es una herramienta que está pensada para el desarrollo local. En su propia documentación oficial ya explica que no recomiendan el uso de Lando para entornos de producción. Para entornos de producción utiliza el propio Docker y construye infraestructuras con Docker. Ya que ahí vas a tener la verdadera potencia de la escalabilidad de Docker. Pero Lando es una herramienta construida para evitar el masoquismo de la curva de aprendizaje de Docker para trabajar en local y para que todo tu equipo podáis trabajar en local y a partir de ese Lando llame o sea de ese Lando file si estáis trabajando 2, 3, 4, 5 personas todos tenéis un Lando file hacéis un Lando star y todos tenéis la misma infraestructura para poder trabajar para ese proyecto. Como digo en la página oficial de Lando lo definen. Lando es una herramienta para el trabajo de desarrollo local. Si algún debo o algún sistema se quiera aventurar a montar Lando en producción pues Lando nos lo recomienda en su propia web. y si a alguien lo interesa por aprender pues bienvenido sea. Pero en este caso para entornos de producción se debe utilizar Docker. Perfecto. Pues bueno hay un par de preguntas más en los comentarios sobre el proceso de despliegue pero bueno casi que todo eso mejor lo vemos lo podéis ver en el zoom porque ahora nuestro ponente va a ir a la sala de networking tenéis el enlace de ese zoom en el correo electrónico que se envió el martes ahí tenéis cómo llegar allí y podéis seguir discutiendo porque así que ha sido un tema que durante toda la charla ha estado el chat venga que si esto para arriba y esto para abajo y nada darte las gracias por esta espectacular charla por este live coding por todos los ejemplos y pues muchísimas gracias a ti por presentarme y estar aquí compartiendo esta primera esta primera ponencia la organización muchísimas gracias por dejar formar parte de este congreso sobre todo porque creo mucho lo que es el conocimiento libre y la comunidad de WordPress es uno de sus principios ¿verdad? y nada ahora nos vemos nos vemos en la sala de zoom echando una cerveza juntos o lo que sea pues muchísimas gracias y ha sido un placer el poder participar en este congreso nada muchas gracias a ti recordad podéis ir a a zoom a continuar la charla de desarrollo en este track B vamos a tener ahora Néstor Angulo pero entonces es WordPress seguro o no y simultáneamente en el track up si marcháis corriendo ahora podéis pillar el final de la charla de José Conti sobre métodos de pago en WooCommerce así que nada nos vemos en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!